Cuéntanos un poquitito más, queremos también conversar porque aquí estamos en el estudio con Raúl Cordero, como te contábamos, Daniel. Y un poco, Raúl, que tú nos cuentes acerca de esta interpelación de estos pueblos originarios, efectivamente, a la ministra Carolina Schmid, por el agua, precisamente. Ah, sí. Bueno, justamente tú tocas un buen tema, porque, por ejemplo, hay una conexión importante entre el cambio climático y la crisis social. No es que el cambio climático haya causado todas las inequidades por las que la gente reclama, pero el cambio climático sí ha agudizado al menos la del agua. Es decir, hace pocas décadas no hubiese sido problema el tema del agua, nadie hubiese estado protestando por la mala distribución de los derechos del agua. Pero justamente porque el cambio climático ha disminuido las precipitaciones de manera importante en la zona central, lo que ha acentuado con la sequía de la última década, es que tenemos una agudización de un conflicto social. Raúl, entonces, espérate, es que hay una consigna que siempre se escucha, que dicen, no es sequía, es saqueo. Más allá de que podamos tener una discusión sobre los derechos del agua, sí es sequía. Sí, claro que sí. Es decir, tenemos la última década en la zona central, es la sequía más larga, es la década más seca de la que hay registro en la zona central. Así que, naturalmente, tenemos un problema de disminución en la oferta. Que además eso esté mal distribuido, eso es otro tema, pero si tuviésemos abundante agua como la que teníamos hace pocas décadas, si yo vi en Santiago los 340 milímetros que era considerado normal y no los 80 milímetros que ha llovido este año, o los mucho menos de 150 milímetros que en promedio yo vi en los últimos años, no tendríamos el problema social relacionado con el agua que hoy tenemos. Y eso es otra cosa muy importante, porque el cambio climático no es solamente que causa problemas de salud a las personas, no es solamente que causa un aumento en la intensidad de los eventos climáticos o meteorológicos extremos, sino que también agudiza los conflictos sociales. ¿Te fijas? No solamente pasó en Chile con el agua. Los grupos humanos van cambiándose de lugar también para buscar mejores condiciones de alimentación. Dos cosas importantes, ¿eh? Sequía, o sea, poca oferta y mayor demanda. Exacto. Oye, quería volver a Madrid para aprovechar que tenemos todavía en contacto a Daniel. Daniel, uno de los temas que yo creo que a mucha gente le encantaría y que se repite en muchos de los análisis de este COP25 es que las cosas terminaran en algún grado de compromiso real y práctico, porque esto después termina y quedó en nada. En buenas intenciones y palabras. Siempre ha sido con minar al Acuerdo de París a los estados a comprometerse, pero entiendo que acá también hay un objetivo de mirar también al compromiso de los privados. ¿Qué tienen que decir las empresas? ¿Cómo van a bajar su nivel de aporte al calentamiento global? ¿Cómo se va a fomentar también que utilicen energías más limpias? Allá en lo local, por ejemplo, ¿han combinado la monarquía para saber cuál es la huella de carbono que dejan los reyes? No sé, ¿cuánto están ahorrando? En fin, hay un montón de temas conectados, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta interesante la que tú haces. Acá hay una interpelación a todas las autoridades, a las autoridades de la monarquía, como también a los presidentes que están en este lugar. Y tú decías también, y también lo sabe Raúl en ese sentido, ¿qué pasa con el rol de las empresas? Bueno, esta COP tiene un capítulo muy especial, porque también acá han sido invitados como un pilar importante de esta mesa de negociación. El sector de las finanzas, el sector privado, van a haber reuniones también sectoriales, negociaciones aparte también, porque se entiende que no solamente son los estados, también son las empresas, son las ciudades, son los municipios, y por supuesto las personas a las que tienen que comprometerse en hacer cambios profundos en este tema. Y, por ejemplo, hay otra parte que no tiene que ver solamente con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso se está midiendo y se está tratando de hacer un llamado urgente, sino que también tienen que haber, por ejemplo, planes de mitigación y planes de adaptación. Ustedes hablaban, por ejemplo, del problema del agua que hay en nuestro país. Bien, acá justamente nos estaban comentando algunas soluciones que nos han comentado y que son, que afectan directamente a Chile. Ustedes se acuerdan, Gonzalo, tú mismo, la Carla también, acá en el Buenos Días han informado muchas veces, por ejemplo, de estas lluvias un poco anómalas, ¿no?, a lluvias que generan turbiedad en el río Maipo, por ejemplo, y que han obligado a cortes de agua, de parte, por ejemplo, de la empresa Aguas Andinas, que han dejado sin suministro a un montón de personas. Eso ha ocurrido en los últimos 10 años al menos 5 veces. Una situación anómala que no solía ocurrir y que, claro, tiene que ver con el cambio climático, eso es lo que se está suponiendo bien. Nos estaban comunicando, por ejemplo, ahora, y eso es un anuncio nuevo, nuevo, que en diciembre esta empresa también construyó un mega estanque, 70 hectáreas con agua, que está alimentando durante el año y que podría dar, por ejemplo, autonomía en el caso de que esto vuelva a ocurrir, que es lo más probable que ocurran este tipo de lluvias anómalas, que haya turbiedad, por ejemplo, y que la gente siempre decía, bueno, ¿cómo nos hacen las inversiones para asegurar el suministro? Si se hicieron durante tres años y ahora en diciembre, entonces, se pone en marcha este sistema que podría dar suministro en caso de que haya un corte por turbiedad hasta por 34 horas a toda la comuna de Santiago. La adaptación y la mitigación también es parte importante de lo que se puede hacer para enfrentar el cambio climático.